¿Qué es la pubertad de los carácteres sexuales? Es un tránsito de la infancia a la edad adulta. Es un grupo etario muy vulnerable por todos estos cambios fisiológicos de conducta y de identidad que están sufriendo. Entonces, ser una población vulnerable, el ser víctimas de estos juegos que los atrapa a través de las redes, es muy probable. Y bueno, estos juegos están a la orden del día. El abecedario que comentabas, yo no quiero, voy a evitar mencionar cuáles son los juegos porque de alguna manera uno estaría haciendo una apología, ¿no? Pero hay un montón de muy fácil acceso. Son retos, son retos que muchos youtubers o los challengers proponen a los niños y a los jóvenes. Y retos que resultan atractivos porque justamente el adolescente, ¿qué es lo que quiere? Instalar una posición dentro de un grupo etario, formar parte del grupo. Es una etapa donde la familia y los padres dejan de ser el núcleo principal y pasan a buscar ser aceptados por otros grupos, ¿sí? Por amigos y estos amigos muchas veces son virtuales, ¿sí? Entonces, están a la orden del día, los juegos en línea, los retos y que muchas veces son altamente riesgosos y atentan contra la integridad de ellos, ¿no? Y me sorprendió que antes enfocábamos más a adolescentes, ahora estamos hablando de puber, incluso como en esta práctica se habló también de niños de nivel primario. Vemos que el grupo se está extendiendo, pero quiero saber, no podemos decir tampoco que todos son realmente muy vulnerables, pero en general, ¿qué caracteriza, digamos, de qué manera uno como padre podría ir previniendo? Bien, bien, sí, se extiende en edades cada vez más pequeñas. Es curioso si uno observa a los youtubers el estilo que utilizan, utilizan un lenguaje aniñado, ¿sí? De alguna manera buscan captar a la población que los mira, que les pone los likes y todos utilizan un lenguaje aniñado. Tanto mujeres y varones, uno ve que son, digamos, personas de 25, 30 y hasta 40 años que proponen, promueven este tipo de conductas con lenguaje aniñado. ¿Por qué? Porque tratan de captar a este público, ¿sí? Bueno, son varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, lo que promueve la sociedad, ¿sí? La sociedad postmoderna, capitalista y demás promueve el joven que nos sufre, que nos siente dolor, es un valor, ¿sí? Cuanto más se prolongue la adolescencia y la juventud, eso es un valor. Entonces, de esta manera también, en forma inconsciente, los adultos estamos absortos, inmersos en esas características. Cada vez más adultos pretenden perpetuarse en la juventud y con características adolescentes. En este sentido, también dejan de ser un modelo para el joven, ¿no? Porque no hay una asimetría en los intereses. Entonces, nos falta asumir, volver a retomar nuestro rol de adulto para controlar y estar atentos a estas conductas que son preocupantes. Me preguntaba sobre los indicadores. Los indicadores, básicamente, podríamos identificar cuando cambia la rutina del niño, ¿sí? Cuando vemos que cambia la rutina familiar, de repente, por estar frente al dispositivo, no quiere sentarse en la mesa a la hora de comer, no hace las tareas a tiempo, prefiere quedarse con la play antes que ir a fútbol o salir a la vereda, cambia su rutina social, ¿sí? Familiar, escolar. Eso nos tiene que alarmar. Cuando prefieren quedarse solitarios, ¿sí? Con el frente al dispositivo, ya eso es un signo de alarma. Lo que nosotros tenemos que pretender es que siga siendo simplemente un juego, ¿no? Y no que alcance niveles de adicción, una adicción comportamental que implica, ¿no? El no poder dejar de hacer lo que hago, no poder dejar de mirar los youtubers, no poder dejar de jugar al GTA, ¿sí? Entonces, cuando el chico deja de hacer eso porque los padres por ahí le reprenden, se irritan. Y como se irritan, los padres, ¿qué hacemos? Le damos. Entonces, se transforma en un círculo no vicioso donde lo único que hacemos es estimular justamente la conducta que pretendemos desestimar. A mí me sorprendía mucho porque revisando un poco las expresiones de los mismos adolescentes, por un lado, como adultos decimos, pero es algo que no debería existir, los chicos son así, son muy inocentes, que barbaridad, pero muchos de ellos manifestaban una frustración. Entonces, ahí vemos que hay un grave problema de educación emocional que va desde la casa, ¿no? Muy bien. Bueno, mencionás un aspecto donde, como te comentaba, nuestra provincia es pionera, ¿no? Hay una decisión desde el Estado de tomar a la educación emocional como política de Estado, lo cual realmente es asombroso, es totalmente innovador y está legitimado por la misma necesidad, ¿sí? Trabajando la educación emocional desde las aulas, nosotros podemos buscar que los niños aprendan a tolerar sus frustraciones, su irritabilidad, que puedan canalizar por acciones más adaptativas. De repente, no está mal que sientan ira, pero no es lo mismo pegarle a un compañero, ¿sí? O descargarse mirando un videojuego todo el tiempo a hacer un deporte. Entonces, la educación emocional implica, de manera transversal, un cambio de actitud, tanto para el sistema educativo como para las familias. Pero en este sentido, las familias también deben acompañar esta transformación, porque las familias también necesitamos educar nuestras emociones, ¿sí? Establecer prioridades, estar más atento a los chicos, no tanto a la cantidad, sino a la calidad de tiempo, ¿sí? Porque puedo estar todo el día en mi casa, pero si yo no soy un modelo, y también estoy todo el tiempo con el celular, estoy diciéndole a mi hijo que no lo haga, pero yo lo estoy haciendo. Entonces, yo invito a la sociedad a asumir un modelo de adulto, pero de adulto genuino, donde nosotros primero seamos los modelos de nuestros hijos. Si no, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué esta población de niños y jóvenes? Porque son vulnerables, están buscando ídolos, están buscando modelos, ¿sí? Que dejaron de ser los padres. Y cuando nosotros éramos niños, nuestros ídolos, ¿quiénes eran? Una cantante, un jugador de fútbol, los superhéroes, bueno. Ahora, los ídolos de los niños y adolescentes son los youtubers, que claramente tienen otra intención, ¿sí? No digo todos. Hay muchos que realizan cosas sumamente nobles, ¿sí? Trabajan por causas justas, pero lo que resulta atractivo para los niños, lamentablemente, son los retos, ¿no? Los retos que denominamos juegos de alto riesgo, ¿sí? Mirá, Estefanía, retos, juegos de retos siempre hubo, históricamente, y forma parte de varias cuestiones. El reto implica el pasar de una posición a otra, ¿sí? Desde distintas culturas, el reto implica un tránsito de una etapa a otra, donde yo defiendo caracteres míos, ¿sí? Con valentía, ver a quién le gano, son juegos de poder. Eso no está mal. El tema es que ahora, bueno, con el avance tecnológico, se viralizan, ¿sí? Y estos retos ya no están al alcance de la familia, como para decir, dejan de ser una cuestión de pase, de transición, a una cuestión más, si se quiere, perversa. Sí, sí, donde justamente el chico está buscando su identidad, está buscando formar parte de un grupo, bueno. Pero si estos retos implican la autolesión, ¿sí? Ya dejan de ser positivos. Claro, son negativos. Y justo eso hablábamos, porque detrás de todo esto hay un adulto irresponsable que no está manejando. No, me refiero a los padres necesariamente, que también puede ser. Me refiero a las personas que incentivan esto, ¿no? Y como te dije, a mí me sorprendió mucho la percepción que se tenía. Como adultos tenemos una percepción, pero desde la, digamos, desde la visión del adolescente, muchos de ellos afirmaban que realmente se sentían solos, que no tenían un apoyo, que querían jugar por eso. Entonces, y es importante lo que dices, ¿no? Más allá de las señales físicas que muchas veces hay padres que notan y hay padres que no notan. Exactamente. Que cuando son evidentes, ¿no? Sí, o a veces muy tarde. O a veces no estamos muy tarde, ¿no? Digamos, hay una caracterización de la población vulnerable, si se quiere, que son, si son niños o adolescentes que pasan mucho tiempo aislados o desconectados del núcleo familiar, o probablemente con baja autoestima, o probablemente buscando la aprobación de otros, o tienen conductas irritativas e impulsivas, ¿sí? Ahora, no, el uso de estos juegos o características depresivas no es excluyente a otros que nosotros digamos, pero no tienen ningún problema, es normal, habla con los padres, los padres están presentes, y dicen, bueno, ¿pero por qué? Porque son juegos sumamente adictivos, ¿no? Y tienen esa astucia de insertarse en la casa de cada persona. Lamentablemente, desde el lenguaje, desde la imagen, estamos en una era de la imagen, de lo rápido, lo veloz, entonces a través de imágenes rápidos. Sobre todo cuando son juegos en red, y si yo veo que mi amigo hizo eso, o que un conocido hizo, entonces también lo hago, no va a pasar nada. Otro aspecto importante es que el adolescente todavía no tiene desarrollado todo el cerebro, el óvulo frontal, toda la capacidad de razonar, las funciones superiores de focalización, planificación, atención, concentración, están en desarrollo. Entonces el adolescente actúa sin medir las consecuencias, ¿no? Todavía no, es como atemporal, le cuesta la capacidad de discernimiento en cuanto, si hago esto, puedo ocurrir esto. Entonces ahí nosotros, tanto la escuela, como los tutores, los padres, tenemos un rol fundamental. Y por último, yo te quería preguntar, por ejemplo, yo una madre de familia, o alguna madre que está presente y dice, necesito, urgente, he visto que hay cambios en la conducta de mi hijo adolescente, ¿qué debo hacer? Pedir ayuda, acudir, acudir ayuda. Bueno, es fundamental escucharlos. Esto es importante. No reaccionar de manera agresiva, con prohibiciones y demás, sino primero tratar de ver, porque, o si no, nosotros estaríamos atacando el síntoma, ¿no? Hay algo que no está bien y por eso está acudiendo al dispositivo. Si nosotros eliminamos el dispositivo de manera agresiva, el chico va a ser síntoma en otro aspecto. De repente, si es una cuestión problemática, va a dejar de comer, ¿sí? Entonces después, ¿qué le vamos a inyectar comida? No, va a ser síntoma en otra cosa. Todo esto que estamos hablando, esta problemática y este abuso de estos juegos, son síntomas de que otra cosa está pasando. Entonces tengo que acercarme, tengo que primero comprender qué es lo que le está pasando y buscar ayuda, ¿sí? Yo formo parte también de un centro de terapia familiar, ¿sí? El centro de terapia pareja y familia, donde se trabaja de manera sistémica, se trabaja con la familia. Porque el problema no siempre lo tiene, o sea, nunca lo tiene el niño o un sujeto, sino es toda la constelación, es la construcción de los vínculos que se ha, de las interacciones que se ha desarrollado en un sistema familiar. Entonces buscar ayuda es bueno, hacer psicoeducación también a los padres, no quedarse con esto. Y también utilizar la tecnología, hay muchos WhatsApp grupos de padres, y ponerse de acuerdo también con los padres en pautas de conducta, ¿no? Bueno, no se juega durante la semana, se juega solo a fines de semana. No se juega a estos juegos, se juega solo a esto. Eso también ayuda, porque si no es un chico que dice, a mí no me dejan, pero todos mis compañeritos sí. Y bueno, hay una cuestión social también muy importante ahí, ¿no? Y que todos los padres en general y tutores deberían darse la mano para poder... Darnos la mano, de eso se trata, darnos la mano para tomarlo, no como un enemigo, sino como un desafío, ¿no? De qué pasa que están buscando esto, que no están encontrando, que están buscando esto.